Hola muy buenas, bienvenidos al canal de Aserfotografía. En esta ocasión os voy a presentar una proyección de imágenes en el Guggenheim, algo exclusivo y nunca visto hasta ahora en Bilbao por su venta aniversario y bueno, espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.